Y ya vamos calentando motores Diego Ya me ha pasado de todo Ya que sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está cañita? ¿Qué importa y es que es la vida? Ya que andamos trabajando Y se toca de la vida Y sé que soy bariguano Porque le he todo en tu mano Es que es raro cuando no hay de vieja arriba Y eso sí siempre me pida Si no me ven en la plaza A toco la cajera Mucha mano sin mi vida Así que te quiero ver la muerte a mi Pero es que me lo sigo Cuando me dieron la muerte a mi Ya me han quedado brazos De Ferena me he salvado varias veces Y deseando a mi respeto Tengo varias relaciones con los que me Y si acaso Es que me quedé en la plaza Y a la suerte de familia A la suerte volvía Y a los catorce cumplidos En laacia me metía Y a los catorce cumplidos Aquí andamos a las ondas Y el gobierno no iba a estorbar Hasta ahorita La gana suave de mi línea, pasaba esa perecidia De colores macizos, pura verdad plena vida Mucho amarte sin futuro, así me encanta la obra Mucha gente, pero esto me lo siento Cuando me tiraron otra parte, ya me arreglo brazos Depende de la mesa, lo hago varias veces Me siento al respaldo Tengo buenas relaciones con los seres Y si acaso tu mojano se quebran a los seres Se quebran a los seres Quiero ser recado